Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, amigos y líderes del canal de Acción Cine. Estamos un día más con un vídeo, en este caso no es una crítica a la carta, es una crítica de un estreno, y además de uno de los estrenos más esperados de este año y del pasado. Si nos habéis visto en redes sociales hace nada, habéis visto que hemos subido un vídeo de primeras impresiones de Dune, así que estamos aquí para hablar de Dune en el canal de la revista Acción Cine. Dicho lo cual, y antes de empezar y dejar a mi compañero esplayarse largo y tendido, que creo que merece la pena escucharle, vamos a recordar un par de cosillas. Ya sabéis que tenéis la revista en el kiosco, que esto es vídeo de la revista Acción Cine, que el papel está ahí y siempre manda, y que además tenéis aquí abajo, cuando luego solicitemos que, por supuesto, que os suscribáis al canal y que le deis al like, al lado tenéis el botón de uniros al canal, para que aquellos que queráis apoyar un poquito más este canal, solo tenéis que darle al botón y elegir uno de los cuatro niveles, de los cuatro tiers que tenéis, y a partir de ahí, pues tenéis acceso a contenido extra, contenido premium. Como siempre decimos, y es la más absoluta verdad, es contenido extra que antes no existía en este canal, y que vamos a ir incluyendo allí. Nunca vamos a quitar contenido de aquí para llevarlo allí, nunca. Así que, si queréis, ahí tenéis el botón de unirse al canal para esa membresía, y si no, pues aquí seguimos, y vamos a partir un ratito, mi compañero Miguel Juan Payán y yo, que hoy está a este lado, de Dune, la pinícula, dirigida por Denis Villeneuve, película de 2021, bueno, de 2020 o de 2000 algo, tercera versión audiovisual de Dune, después de la de David Lynch y de la televisiva, y ya está, y yo ya me callo y dejo hablar al maestro. Adelante, caballero, por favor. A ver, eso de maestro no me sienta, quiero decir, no sé cómo me sienta lo de maestro ya, pero bueno. Este maestro no es este maestro. No me ofende, pero me hace risa. Una cosa, vamos a ver, lo primero que hay que decir, que yo tengo que agradecer que haya podido ir a ver la película, principalmente me ha llevado este señor. O sea, si este señor no me lleva, yo no llego a la película ni a Artovino, porque tenía clase antes. Yo soy el chofer, él es Miss Daisy. Yo soy Miss Daisy, él es Morgan Freeman. En fin, el resultado, dicho esto, a ver, a mí me parece muy buena película. Yo creo que no discutimos en absoluto si le cascamos cinco estrellas. Entonces, me parece, eso ya lo he comentado en el vídeo de primeras impresiones, me parece una excelente adaptación de la novela al cine, que tiene muchas cosas que no tenía la de David Lynch. Aunque también quiero decir que, lógicamente, son distintas fases en las que se van generando las distintas películas. Y, por lo tanto, cada época tiene su visión de esta novela, y eso hay que tenerlo también en cuenta. A mí me parece que la visión de Villeneuve, por varios motivos, es sin duda la mejor de todas las adaptaciones. Pero es que además me parece que es una buena película de ciencia ficción. Y le aplaudo que el director haya mantenido su personalidad más allá de, digamos, dejarse avasallar por el original literario de Frank Herbert. Creo que ha sido muy inteligente a la hora de adaptar, a la hora de hacer elección de qué tenía que incluir y qué no tenía que incluir. Y por eso me parece una escuela, un modelo de adaptación al cine, de una novela muy difícil de adaptar. No sé si alguien dirá que va a haber un problema de ritmo y tal. Yo creo que no lo hay. Hay un montón de presentación de personajes. La película va como un tiro, no en ritmo está perfectamente defendida. Y no le veo ninguna pega así que se le pueda hacer. Ni siquiera jugando a las comparaciones. Hombre, es que en la novela de Frank Herbert había esto, había lo otro, tal cual. Bueno, yo siempre sabéis que defendemos, yo por lo menos defiendo, y creo que usarlo también, la identidad del cine como fuerza creativa y como lenguaje propio. Y me parece que aquí está perfectamente explicado por qué el cine tiene que tener su lenguaje propio y hacer sus elecciones. Y me gusta que Villeneuve no haya dejado de ser Villeneuve para rodar a Dune, sino que Villeneuve siga siendo el Villeneuve y que haya un vínculo de la ciencia ficción. Cierto es que me parece, y así lo he comentado en la crítica escrita que tendréis en el canal de acción, sí que me parece que es, en distintos momentos y por distintas cuestiones, es más cercana, por ejemplo con el uso del sonido, es más cercana a la llegada, en algunas claves, me parecen más cercanas a la llegada, con todo el tema de la comunicación y la importancia de la comunicación que ocupa un lugar centrado en la película, y bueno, y voy a dejar que hable un poco, porque si no lo voy a hacer yo todo el vídeo y tampoco se trata de esto. Ataca. Yo me puedo quedar callado un rato más y luego cobrar lo estipulado por no hacer nada, solo por presentar mi cara, que no es bonita. El chofer es lo que tiene, ya ha hecho su trabajo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, exceptuando las partes de la novela, porque yo no he leído la novela. Yo lo puedo comparar con la película de David Lynch, y creo que es muy, muy superior a la película de David Lynch. Primero, por dos motivos. Creo que está más acertada en el casting, y yo soy muy fan de Kyle MacLachan, pero como decía mi compañero a la serie del pase, la diferencia de edad es notable y ayuda en el personaje, mucho. Y también porque la película de David Lynch tenía dos cositas, que era, primero, que a David Lynch creo que le importaba un carajodune, y así lo demostraba, y el libro, y le daba igual todo. Y segundo, porque intentaba condensar toda la historia en una película, más o menos, y aquí no lo hace. Y es una espada de doble filo, porque no lo hace para bien, porque le permite explorar la primera parte de la historia en dos horas y media, con calma, con paciencia, y ahondando en todo lo que quiera ahondar, pero también yo casi me quedo, hasta después de los títulos de Greta, diciendo pero dame más, pero la otra peli, ya no, que me la ha dejado a medias, Olfo. Y esa sensación es un poco inquietante, y me ha pasado, y se lo comentaba a Miguel al final, me ha pasado durante la proyección. Estaba todo el rato pensando, a partir de cierto minuto estaba pensando, pero se acaba ya, pero o sea, aquí me lo corta, aquí me deja medias. Y la verdad es que es una sensación un poco, no sé si incómoda, pero sí rara estar diciendo es que sé que se va a acabar a la mitad, y no sé hasta qué punto eso le ayudará de cara a lo más importante, porque al final podemos decir muchas cosas, pero hay un afecto muy importante, y es que esta película, que además en los títulos de crédito aparece, nada más abrirse, es Dune parte 1, se lo deja bien claro, no engaña a nadie, pone Dune parte 1. Honestidad, honestidad, pone Dune parte 1, no sé si va a recaudar lo suficiente para que haya una parte 2. Me ha gustado muchísimo el aspecto visual, creo que es apabullante visualmente, pero alguien me comentaba, cuando he subido una foto nuestra, comentando que habíamos visto Dune y demás, y que en breve habría un vídeo de primeras impresiones, si era Blade Runner 2049 2.0. Y es que eso es lo bueno, no se parece en nada a Blade Runner, como armazón, y no se parece en nada a Rival, como armazón. Luego visualmente tiene claves que dices... Y en sonido, en sonido sí tiene mucho de la llegada. Pero juega ligas totalmente distintas, o sea, tiene muy claro lo que quiere en cada una de ellas. Esto es una película de ciencia ficción épica, grandilocuente, grandiosa, enorme, que busca eso. Es la madre de la space opera, por así decirlo, porque así lo era la novela, o así quiero creer o quiero entender, que he entendido a lo largo de los años, cuando me han hablado siempre de Dune, que es la madre de todas las space operas. Y no tiene nada que ver con Blade Runner 2049, que era otra cosa, ni con Arrival, que era la llegada, que era otra cosa. Y creo que es muy bueno, porque ya tengo Blade Runner 2049, no necesito un 2.0 de Blade Runner 2049. Necesito un Blade Runner 3, dirigido por Villeneuve, o por quien sea, pero otra historia nueva. No necesito la misma historia, la misma historia ya me la han contado. Ya me han contado ese tono, ese estilo, ya ha estado ahí Villeneuve. En esa ciudad ya ha estado, ahora es otra cosa. Otro mundo, otro universo. Y a lo que sí me estaba recordando, en cierta medida, a lo que estaba pensando, viendo la película, es... Tengo dos amigos que son muy, muy, muy fans, y de hecho uno me estaba preguntando por la película de Warhammer 40.000. Y estaba viendo y estaba diciendo, esto tiene que ser lo más parecido a Warhammer 40.000, que vamos a ver en cine en mucho tiempo, por ese tono de imperio galáctico, tramas políticas y demás que pueda tener, cambiando la acción... A ver, una pincelada, simplemente un comentario. Lo que pasa con Warhammer 40.000, y esto lo he explicado también en la crítica escrita, lo que pasa con Warhammer 40.000 es lo mismo que pasa con Star Wars y lo mismo que pasa con Juego de Tronos. Que es que Juego de Tronos, Star Wars y Warhammer 40.000 son estructuras narrativas que han saqueado de todas partes de lo que había antes. Y entre lo que han saqueado estaba la novela Dune de Frank Herbert. ¿Me explico? Entonces, por eso hay gente que puede pensar, caramba, pues esto me suena a Warhammer... Y yo, Leo, soy, no al juego, pero soy fricazo de las novelas de Warhammer 40.000. De hecho, aprovecho para decir que ahora han sacado a 6.95 para invocarte que empieces colección, la primera, el primer número, de la herejía de Horus. Porque ya no me hiciste comprar bastantes en su momento, ahora más, ¿no? Jesús, la herejía de Horus, la herejía de Horus, capítulo 1, tío. El primer libro de la herejía. Me echan a la droga, me echan a la droga. Te lo lees en un menos. Lo que quiero decir que... Me están echando a la droga. Que sí, que es cierto, pero es porque los cachones de Warhammer 40.000 han tirado de... No lo decía en ese sentido, lo decía en el sentido de que los fans les va a gustar. En ese sentido les va a gustar, creo que les va a gustar, por ese camino. Y ellos son muy fans de los videojuegos, del juego, de las figuritas, de las novelas. Entonces, creo que por ese camino, creo que les va a gustar. Porque lo que sí me ha... O sea, es una película que tiene muchas escenas de acción. He leído cosas muy raras por ahí, de verdad. No quiero... Pero tiene muchas escenas de acción. Y funcionan todas muy bien. Muy, muy, muy bien. Y eso hace que tenga un ritmo totalmente distinto al de Blade Runner 2049 o al de Arrival. Y no pasa nada. Y es muy bueno. La misma fotografía. ¿Recordáis Blade Runner 2049 en el desierto? Recordamos cuando llega al desierto. No voy a hacer spoilers de Blade Runner 2049. Pero cuando llega al desierto... Bueno, pues fijaros en la fotografía aquella y en la fotografía aquí. ¿Y por qué son distintas? Porque narrativamente necesita que sean distintos desiertos. Y eso funciona muy, 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 muy bien en la película visualmente. Y creo que es uno de los muchísimos aciertos que tiene esta película. Porque además una de las cosas que hace Villeneuve es devolverle a ajustar la cuenta pendiente de influencia que tenía la novela Dune. Que registraba una influencia de la película Lorenz de Arabia de David Lean. Que es anterior a la novela Dune. Y de hecho en la propia novela, por si acaso alguien viene diciendo que yo sí me la he leído. Es la tercera vez que la leo. O sea, tengo una ligera idea de lo que estoy hablando. Porque con la novela recién leída este fin de semana me ha resultado muy fácil articular esta opinión de que es una buena adaptación. Porque según estaba viendo la película estaba dándome cuenta de las cosas que ha quitado, las cosas que ha metido, las cosas que ha anticipado y las cosas que ha retirado. Que por cierto, hasta aquí estamos en crítica sin spoilers. Os avisaremos de cuándo entramos en spoilers. Cuando empieza con spoilers, tranquilos. Porque va a haber una parte con spoilers que ahí podré entrar más en qué hay y qué no hay de toda la movida. Pero lo que quiero decir es que había una especie de deuda de la novela Dune con la película de David Lean, con Lorenz de Arabia. Por Lorenz de Arabia, por la propia película, pero que es anterior, que es del 62. La novela es del 65, me parece. Y al mismo tiempo con los siete pilares de la sabiduría de T.E. Lorenz, escrito por T.E. Lorenz, que incluso en algún momento de la novela habla de los pilares de tal. También hay que decir que estaba confirmando Frank Herbert, efectivamente, el 65. También hay que decir que, de alguna manera, Vilenez, con este tratamiento cinematográfico de la película, está devolviendo como esa deuda pendiente. Esa deuda que tenía la novela con esto. Y por eso también me parece mucho más interesante entrar en este tipo de cosas que andar diciendo... Star Wars, tal, o sea, Star Wars, es que Star Wars se edificó en una buena medida sobre la novela de Frank Herbert. Y cuando no, pues sobre El Señor de los Anillos. Quiero decir, la novela de El Señor de los Anillos de Tolkien. Entonces, estamos hablando de productos que son productos de conglomerado. Yo les llamo productos de conglomerado. O sea, son películas de conglomerado. Cogen de aquí, de allí, tal, cual, bueno, y juntan y les sale un tema. A mí me parece muy inteligente cómo lo abordó, cómo, de alguna manera, fusionó Dune con Flash Gordon, Josh Lucas. Y cómo le quitó a Dune toda la parte filosófica, toda la parte ecológica de la novela, me refiero. Y si nos ponemos a pensar, es más coherente esa adaptación de Dune para todos los públicos que hizo Josh Lucas, traduciéndola a géneros. Y en esto de los géneros, también quería comentarlo ahora, creo que hace muy buena fusión de géneros la película de Vilenes. Porque estamos con momentos de terror, con un tratamiento de momentos de auténtico terror, de claves de terror. Pero también tenemos momentos de clave épica. Tenemos todo el contexto de la ciencia ficción al fondo. Pero el tipo de ciencia ficción que te está construyendo, que también lo hemos comentado cuando volvíamos en el coche, es una ciencia ficción de un mundo muy oscuro. Donde, como decía mi compañero, pues no... Realmente buenos, buenos... Buenos, buenos... No hay. Y Paul Atreides lleva un caminito, una vereda... Sí, sí, sí. Que va a ser inevitable que os recuerde en algún momento, esto no es un spoiler, pero lleva una vereda el hombre que puede recordar a un personaje de Star Wars, muy señalado. Y es evidente que eso no salió de Star Wars, sino que ha salido. Ahora cuando entramos en spoiler decimos cosas concretas, que veréis como la influencia de la novela Dune y cómo lo ha recogido todo esto Denis Villeneuve. Porque Denis Villeneuve ha tenido que pelearse con todos estos antecedentes a su película, que en realidad son posteriores a la novela, que han cogido cosas de la novela. Es difícil adaptar. Y os pongo un ejemplo. Cómo tuvo un resbalón muy importante John Carter, la película de John Carter, cuando lo que hizo fue adaptar la novela de Edgar Rice Burroughs. Y la gente decía, es que esto ya lo he visto ya en Star Wars. Claro, porque Star Wars también saqueó John Carter de Marte y la novela Dune y lo que pilló por el camino. Pero en realidad lo que estaba intentando hacer el señor de John Carter era adaptar la novela original. Ocurre que esto también tenía que luchar con ello Villeneuve y lo ha defendido imponiendo su propio estilo, su propio criterio y sus propias inquietudes. Y por ejemplo tenemos una clave de inquietud clara, que es cómo introduce un protagonismo femenino, que es una constante en su carrera, cómo introduce un protagonismo femenino, anticipando la presentación de un personaje que hubiera llegado más tarde. Y por otra parte el tema que decimos de la comunicación, la importancia de las distintas lenguas y todo esto que está presente entre los personajes. Y yo creo que, no sé si pasamos a... Lo que sí quiero decir es que has mencionado una clave que creo que es vital. Si esta película se puede comparar con algo realmente, creo que no es ni con Star Wars, ni con Blade Runner 2049, es con Laures de Arabia. Es cine de aventuras, en cierta medida, con un trasfondo político imperialista muy potente, con unas escenas de acción y de batalla muy, muy bien arboladas, y con un protagonista que tiene mucho que ver con Laures de Arabia en ese sentido. Es que Laures de Arabia es la clave. Esa es la clave, ese es el espejo en el que se mira. La imagen del desierto, todo eso, tiene ese peso en la historia. Luego tiene, evidentemente, tiene un componente. Bueno, ¿quieres que empezamos ya con spoilers? Venga, sí, porque estamos un poco como retenidos y ya nos tiramos a los spoilers. Spoilers, spoilers por todos lados. Spoilers, spoilers, spoilers. Hay un componente que a mí me parece capital en la película, que tiene que ver con algo religioso nuestro, que es venimos de una cultura judeocristiana. Y es la figura del elegido. El elegido, el redentor, es la figura cristiana mesiánica, es el Mesías. Y aquí esa figura que está presente, también es la misma figura que hemos visto. Es la figura, entre comillas, entiendan esto, es la figura de Luke Skywalker, es la figura de Darth Vader en el inicio, es la figura de Laurence de Arabia, es la figura de Neo, es la figura de... ¿Se van al rey Arturo la de Guy Ritchie? Ese es el personaje, es eso. Y esa figura que está muy ligada a nuestra cultura, porque venimos de donde venimos, lo maneja de una forma que, pese a todas las veces que lo hemos visto, yo estaba diciéndolo, es distinto. Porque se mueven unos códigos que, lo que decías, por un lado, la importancia, la presencia del protagonismo femenino, con bicéfalo, en este caso casi, y la importancia de la mezcla de géneros. Tiene elementos de cine de terror, como tú decías, que yo no me esperaba. Y escenas de cine de terror, compuestas como una escena de cine de terror, que yo no esperaba. Es más, es como una matrioska, y una muñequita dentro de una muñequita dentro de una muñequita. Hay escenas que son claramente una escena de acción, y en este caso, como ya estamos con spoilers, voy a decirlo claramente, la batalla, la batalla del medio, el asalto de los Harkonnen y los... Y perdonen, no me acuerdo del nombre, voy a utilizar el nombre de Primoz, los Sardinucas, porque me hace gracia. Los he llamado así. Discúlpenme, es un chiste. El asalto al palacio y demás está compuesto en una batalla épica, de escenar acciones, explosiones, con muy poquito CGI. Casi todos son maquetas, y se nota, y queda de lujo. Pero al mismo tiempo, dentro hay una escena de acción, de combate, y hay una escena de terror, que es la de la muerte del personaje de Oscar Isaac, que está compuesta como una escena de terror, cuando estás paralizado sin poder hacer nada, y tu asesino viene a ti. Y está compuesta como tal, y empieza con el momento del... con el bichito en la espalda, que ya lo han anticipado, y él no puede llegar al bichito, y poco a poco va perforando. Esa mezcla de géneros, que él mismo hace en una sola secuencia, es la que hace que la película, para mí, con un argumento universal, tan conocido como el del Mesías, el elegido, sea fresca y distinta. Porque sí, evidentemente Dune llegó antes que Star Wars, y que todas estas. Perfecto. Pero ya hemos visto todas estas, entonces, Villeneuve es lo suficientemente listo como para decir, hay que mezclar lo suficiente, para que la audiencia, lo vea como algo nuevo. Sin que pierda su esencia, porque en ningún momento para el freno de... No se para a explicarte las cosas. Él te va contando, y él asume, que tú vas a ir pillando todo lo que es este mundo. Lo que dices de los idiomas. El propio universo de la especie y tal, te explica un poco cómo es Arrakis y todo eso, pero luego sigues saltando con un montonazo de cosas, sin pararse. O sea, él te dice, los Ardukar son las tropas de élite del emperador, y no te dice, no te va detallando, y estos tipos, tal, no sé qué, no, no. Dice, tú lo vas a ir pillando con la historia, con los diálogos, con los personajes, y te vas a enterar. Y no hay nada lioso en ello, pero no se para a hacerte una explicación de prácticamente nada. Porque esto lo tiene muy elaborado. Mira, un ejemplo de esto que estás diciendo, que para mí me parece un ejemplo modélico de por qué la película es buena, porque siempre, cuando nosotros explicamos tal, vamos a ver, cómo está gestionada la relación sentimental entre Dama Jessica, que es una concubina, y el duque Leto Atreides. Tres, que es español, tres secuencias, tres secuencias, en las que no hay grandes líneas de diálogo, donde él, simplemente, en una de ellas le dice, le dice, vas a proteger a mi hijo, porque ella es Bene Gesserit, es como una bruja Bene Gesserit, y él tiene las dudas. En la novela, él nunca duda de ella, porque los, 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 los Harkonnen organizan una trama para que los Atreides duden entre ellos de que hay un conspirador interno y tal, que efectivamente lo hay, y acusan, o dirigen la acusación hacia, hacia la Dama Jessica. El tema está en que, simplemente, la frase esa de, vas a proteger a mi hijo, simplemente, en la segunda escena, cuando, la segunda secuencia, cuando están en la cama y tal, y él le dice, tendría que haberme casado contigo, tendría que haberme casado contigo, ¿vale? Es la mejor. Y la tercera, la tercera secuencia, ni siquiera está ya Leto, Atreides, porque ya ha caído, y es cuando ella se entera de que ha caído, sin un solo diálogo, ella esconde la cabeza, y ahí se ve el dolor que tiene, y se ve lo que quería, a, a, a Duque Leto y demás, ¿de acuerdo? Es decir, la sobriedad con la que aborda ese tema, sin darles una secuencia de romance, claro, sin, no. Y cómo aborda el vínculo que se establece entre Paula Treides, el protagonista, y Chani, la chica Fremen, igual, exactamente igual. Y al final, cuando ella se da la vuelta, ella simplemente se sonríe. Nada más, no hace falta más, el vínculo está establecido. ¿De acuerdo? Y es un vínculo interesante, porque hay una secuencia, que parece que va a ser una secuencia de amor, que es cuando, parece que se van a besar, pero lo que se produce es una cuchillada, con sangre. A ver, lo que dice mi compañero, hay cosas que a lo mejor, pues la gente puede pensar, pues yo la veo un poco liosa y tal, pero realmente no lo es, simplemente pensar es la lógica, es la lógica. Déjate de llevar, que la vas a entender entera. La vas a entender, porque está hecha para que se entienda, no va a haber ningún problema. Es decir, tú estás perfectamente situado dentro de ese mundo, completamente. Salvando todas las distancias, perdona que te interrumpa, salvando todas las distancias, me ha recordado en eso, muchísimo, a lo que hizo George Miller con Mad Max Fury en la carretera. Él te soltaba en el mundo, y las cosas iban sucediendo, y tú por el camino ibas pillando lo que... Claro. Y aquí hace lo mismo, él te suelta en este mundo, te explica un... Nada, un punto de origen, Arrakis, qué es Arrakis, y a partir de ahí, tira, y ya lo vas a ir pillando. Los Fremen, tal, tal, todo lo vas a ir pillando. Tú tranquilo, lo vas a entender. Sí, hay que decir que es un bombardeo constante, Sí, sí, sí. Pero lo pilla, lo pilla, lo pilla, lo pilla, sabes lo que son los Fremen. Sí, sí, en seguida. Sabes lo que son los Fremen. O sea, ya te digo, el arranque, ahí sí, explica un poco para que entendamos lo que es Arrakis, de dónde venimos los Jarconen gobernando y tal, y ahora lo que va a suceder a partir de ahora, y la especie. Y a partir de ahí es pimba, pimba, pimba. Y además con momentos muy inteligentes, por ejemplo, cuando explica la importancia de la etiqueta y del este con el viaje y los gastos innecesarios del emperador con lo del viaje, dice, ¿cuántos se han gastado? Y el otro hace lo de los ojos blancos y dice, un millón y no sé cuánto de Solaris, y el otro. Ya. Ese tipo de cosas es lo que hace que funcione, porque te lo está explicando todo sin necesidad de explicaciones largas. Y eso hace que todavía se agilice más el ritmo. Es que la película no se para en ningún momento, no es contemplativa. Y eso no es bueno ni malo, simplemente es diferente. En Blade Runner 2049 era una película contemplativa y le funcionaba muy bien. Aquí es una película no de cara, de clara ascendente de acción, pero en el que están continuamente sucediendo cosas, aquí no hay momentos contemplativos casi. Los personajes siempre están pensando en lo siguiente y haciendo lo siguiente. Vamos a hacer un breve repaso de cosas. Yo antes, cuando hemos estado comentando, por ejemplo, el tema de Juego de Tronos y tal, dicho así, pues puede parecer, no quería hacer spoiler, ahora podemos hacer spoiler. ¿De dónde carajo sale la muerte de Ned Stark? La muerte de Ned Stark sale de la muerte de Leto Atreides. Que cuando tú leías la novela Dune, la novela Dune tiene como dos o tres capítulos y al principio el protagonista parece ser el duque Leto Atreides. ¿Vale? Y no es así. El protagonista es Paul. Paul Atreides. Y de repente, Leto muere. Otra cosa muy buena, cómo ha presentado la materialización visual de cosas que hay que decirlo, que para la novela estaban muy bien, pero que para cine las mejora, Dune Ned Stark. Esa figura como casi de Cristo yacente, desnudo, que de Leto en el otro lado de la mesa completamente vulnerable, eso no está contado así en la novela. Villeneuve tiene la visión de decir esto es así. Visualmente, ¿cómo voy a darle el mismo puñetazo al público de cine que el puñetazo que recibía el lector cuando leía la muerte de Leto? Precisamente así. Es así, es como hay que hacerlo. Y mejora algunas cosas, maquilla a otras, modifica a otras para dar un buen recurso. Pero no nos engañemos, los Lannister con doble N, los Harkonnen con doble N, la podredumbre de una casa, la lucha entre casas principescas, que sí, que está la guerra de las rosas, históricamente hablando ya, y la novela Dune también está detrás. Porque hay que decir una cosa, por cierto, la novela Dune, esta es la primera, pero hay toda una saga como la de las novelas de George R. R. Martin, son un puñado de novelas y después tiene las precuelas, ¿vale? Pero quiero decir que no hemos inventado nada, que tampoco es así. Y otra cosa, en cuanto a lo que se va cargando y no se va cargando, a ver, hay una parte que podría, alguien puede comentarla si ha leído la novela Dune, que es que quizá falta más peso en el discurso ecológico que tenía de partida la novela, que tiene la novela Dune, y sobre todo, algo muy importante, tú lees la novela Dune y empiezas a cuidar cuánto tiempo tienes abierto el grifo, porque en la novela Dune están continuamente machacando y machacando y machacando con la importancia del agua, con la importancia del agua. Un mensaje nos viene muy bien para los tipos que vivimos. En la película eso no es tanto así, hay algunas pinceladas, cuando están cogiendo el cubetito este pequeño y tal, bueno, eso no es que no esté. O vamos a matar por el agua, lo único que vale es el agua que tenéis. Claro, yo creo que eso va a estar en la segunda parte que es donde van a estar más los Fremen y entonces sí se va a hablar más de la cultura del agua y de lo que pasa con el agua. Después una cosa, hay cosas que ha cambiado, hay cosas que ha cambiado, por ejemplo, Tufir Hawat, que es el tipo este que se le van los ojos para arriba y tal, que es el mentad, asesino y consejero del Duque Leto, este personaje aquí está como un poco casi que pasa desapercibido y en la novela original pues tenía a lo mejor más peso en la primera parte, lo tiene, tiene más peso en la primera parte. Pero Villeneuve ha administrado la segunda parte ya, porque lo ha administrado porque Tufir Hawat, a ver, no voy a hacer spoiler de la segunda parte, ¿vale? Pero Tufir Hawat va a tener un papel muy importante en todo lo que pasa en la segunda parte. Pero, al mismo tiempo, habrá gente que eche de menos a Faith Rout, el papel que hacía Sting en la versión de David Lynch. Lo mismo, lo está reservando para la segunda parte. ¿Me explico? Hay personajes que ha fusionado, por ejemplo, la bestia Rabanne en la novela tiene una sola, un solo momento, por decirlo así, hablando con el varón Harkone. Se le cita mucho, se dice mucho el animal que es y las barbaridades que hace, pero no se le ve haciendo eso. A tiene más papel la bestia Rabanne en la película. Pero, quiero decir, todo está ajustado de una manera que las partes fundamentales están y se ha saltado a otras. Hay una escena que en la novela es muy interesante, pero es para una novela, no para una película, porque hubiera hecho más lento el ritmo. En fin, no sé, hay cosas... Si alguien echa de menos a Faith Routa, que no se preocupe, que lo va a tener seguro en la segunda parte. Lo que sí, te lo he comentado en la salida, es que hay un par de detalles de guión muy leves que... Y tú además me has explicado que las novelas estaban bien explicados y que aquí se nota que ha habido un poquito, o sea, que seguramente esta película, la versión inicial durase tres horas o tres horas y algo y han recortado a dos horas treinta y cinco. Hay una batalla o un asalto en un momento a mitad de la película que es el de... El de la estación ecológica esta que hubiera convertido Dune en un paraíso y todo aquello en el que hay dos detalles que no quedan muy bien explicados con respecto a lo que nos han contado antes. No voy a ahondar mucho en ello porque prefiero que lo veáis, pero os vais a dar cuenta que hay un detalle con los uniformes, con los soldados estos del emperador que dices hombre, si este personaje ha dicho que no les maten, ¿por qué van a matarlo? Que los mate el desierto, que era la idea de los jarkonnen, ¿por qué no van los jarkonnen? Y eso sí me ha explicado Miguel que la novela está mejor explicado, pero claro, visualmente es algo que si lo cambia a como es en la novela el público puede confundirse y tiene esa lógica y esa misma escena al final es ¿por qué van? Y es que van detrás de otro personaje, de este personaje que es la gente esta de lo que es justo y lo que es tal en el mundo que ese personaje no queda, tenían que haber explicado antes que van detrás de ella y no detrás de los atreides. Dicho lo cual, los atreides me parece que han dejado claro hay un abuelo torero, asumo que son españoles, con lo cual estamos con los atreides. Bueno, pueden ser mexicanos. También, 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 cierto es. Una cosa, sobre eso que dices, lo que pasa en la novela, estamos en territorio spoiler, es que en la novela los Harkonnen están respaldados en todo momento por los Sardaukar. Eso se lo dicen en la película, el emperador manda a los Sardaukar porque los Sardaukar son la super tropa de élite y son unos tíos que son como los espartanos, vamos, un destrozo general en el ejército enemigo. ¿Y por qué los atreides son los mejores guerreros del imperio? Entonces, para contrarrestar, aunque los Harkonnen son más, eso te lo dicen en la película, mandan a los Sardaukar. ¿Qué pasa? Que en la novela los Sardaukar van camuflados con el uniforme de los Harkonnen, que es un uniforme azul, con el uniforme azul de los Harkonnen. Y claro, en la novela queda perfectamente explicado porque los personajes para una novela te explican son Sardaukar y tal, pero ¿cómo los pones visualmente? Tienes que ponerlos con su propio uniforme y ahí se produce este hecho. Es que hay un momento en el que un personaje importante les dice no podéis matar ni a la madre ni al hijo, no podéis tocarlos. Y dice, no los vamos a matar, que los mate el desierto. Y acto seguido lo que ves es que van a matarlos y es como, a ver, chico. Y eso, ¿qué dices? Te lo explica la... Claro, si fueran con uniforme los Harkonnen tendría cierto sentido que los Harkonnen se carguen el trato con el emperador y vayan, pero que los propios soldados del emperador que es quien quiere mantener ese trato lo hagan, tiene menos sentido. Pero claro, visualmente tienes que mantener esa coherencia visual que mantenga distintos uniformes y demás y si tenía esa facilidad de si hubieran explicado que iban detrás de este otro personaje todo hubiera quedado más claro. Me pasa lo mismo con la escena de la tormenta de Arena que tiene una resolución que para mí es de... Tengo que creérmela. O sea, de... Vale, pasa y acepto barco. Pero es de esas cosas que pasan porque... Eso también está explicado en la novela, claramente. Claro, claro. Pero es que es ese... A eso es a lo que me refiero, que a veces requiere de un salto de fe porque es muy fiel a la novela y dices... Eso está explicado en la novela. Y digo, ya, pero necesito que me lo expliques en la película para que no diga... La película tiene que explicarlo a ella. ¿Sabes qué pasa? Que aquí es peor porque es muy fácil explicar eso porque cuando la mujer, que por cierto ha cambiado el sexo, eso los que hayáis visto la novela, la película de David Dean sabéis que este era un papel masculino, el del planetólogo. Era un hombre. A ver, con que ella, con que la planetóloga les hubiera dicho lo que le dice en la novela, el personaje que es subid hasta arriba del todo de la tormenta y ella os guiará. Subid hasta arriba del todo de la tormenta, ella os guiará. Aquí eso lo resuelven con un parraque que le da a Paula Trades y déjate llevar y entonces decide soltar los miembros. Pero ella sí se lo dice, ella le dice subida a más de 5.000 metros y allí solo hay polvo. Pero el problema de que tiene eso es que hay un momento en el que la nave está a punto de ser destrozada, los cristales a punto de romperse y de repente apaga los motores, deja que la nave se vaya con la tormenta y dices tú, ¿se hará polvo? No, no, entonces en ese momento ya deja, las piedras dejan de golpearle y dos minutos después dice, ya estamos a más de 5.000 metros y dices tú. Eso es la profecía, acuérdate de la banda sonora de Toto en David Dean. Tengo que creerlo. Es la profecía. Tengo que creerlo. Es que él está todo el rato con la profecía. Igual que hay una cosa que está, yo creo que está explicada pero que puede ser confusa para la gente y es que él ve no un futuro. Él ve distintos futuros. No significa que vaya a producirse exactamente ese futuro. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que va siendo más hábil en sus capacidades, pues va, pero siempre va a tener esa hora de ser el futuro. Yo creo que sí queda claro sobre todo en el final de la película con la batalla con el soldado de los Fremen, cuando tiene esa batalla que él en la visión está viendo una cosa totalmente distinta, tanto en cómo acaba la batalla como previamente. Yo te voy a enseñar el camino de los Fremen y tal. Y cuando acabo la batalla dices, no todo es como tú lo has soñado. Eso creo que lo deja claro, pero también hay una cosa que me gusta mucho sobre el personaje. La clave se la da Duncan ahí bajo, cuando le dice una cosa es lo que soñamos y otra cosa es la realidad. Y después lo importante es lo que vivimos, que ahí mandamos nosotros sobre lo que ocurre. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho, es la duda que tiene continuamente, el descreimiento que tiene el propio Paul de que él sea el elegido. Para él, todo eso son paparruchas, son solamente supercherías, es solamente... Es que es su parte a traders. Es que él está en su parte a traders. No quiere creer, no quiere creer. Y me gusta mucho cómo utilizan el tema de la voz, que dice, chico, deberías creer, fíjate lo que eres capaz y lo que... Me gusta mucho cómo maneja eso, pero claro, a baja, y a las 2 horas 35 me hace, toma, y dices tú. Hombre, pero yo te digo ahí, hay un antecedente de una obra maestra del cine, de la etapa muda del cine, que es Napoleón de Abel Gans. Napoleón de Abel Gans era un proyecto de Abel Gans para adaptar toda la vida de Napoleón y todas las campañas y se queda cuando coge el mando del ejército de Italia. O sea, ni siquiera Egipto, ni siquiera la campaña de Italia. Ya, pero es que esta queda muy, muy costada. Es cuando coge el mando y eso es después de 5 horas y pico, macho. O sea, y es una obra maestra incuestionable. Lo que quiero decir, Dune, si se queda en esto, hombre, nos fastidiaría, pero si se queda en esto, Dune es perfectamente coherente en sí misma. Seguiría teniendo 5 estrellas, seguiría siendo muy buena película. Es media película. A ver si, y eso quiero, lo van a percibir. Es media historia, no media película. Media historia, media película. No es la misma. Es media historia, no media película. No, y yo eso sí que estoy, el tercer acto no concluye. No hay tercer acto per se. Hay una continuidad de la historia, con lo cual no hay tercer acto porque te está anticipando que el tercer acto está en la segunda película. Claro, no, 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 pero te digo, la frase que le dice Chani a él, le dice, y esto solo es el principio. Y ya está. Y tú dices, claro, me has cerrado la película hasta aquí, y ya está. Y a partir de ahí, pues bueno. En el punto de mitad de segundo acto en el que las cosas empiezan a ir en la otra dirección. Que sí, que sí, pero que te deja con esto. Ah, conclusiones rápidas. Perdona, yo voy acabando. Yo te articulo perfectamente un primer acto, segundo acto y tercer acto en la película tal como está ahora. Eso es así, o sea, presentación nudo y desenlace. ¿El desenlace cuál es? Él ha encontrado a los Fremen y él ha encontrado su camino. Está la historia completa de Paul Atreides. Lo que no está, perdona, perdona, déjame hablar. Está la historia completa de Paul Atreides. Lo que no está la historia, déjame, no está la historia de Paul Moabit. Ya, ya, ya. No está la historia de Usul. Pero esa historia me la han empezado a contar. Me la han empezado a contar y no la han continuado. La historia de Usul ni siquiera citan a Usul, creo recordar. O sea, la historia de Usul no está. Porque no ha empezado la historia de Usul. Ha empezado y ha terminado la historia de Paul Atreides. Vayan al cine a verla. Vayan al cine a verla. Que si no, nos quedamos sin la secuela. Nos hemos pasado de duración. Lamentamos la ofensa de los 40 minutos que, como siempre decimos, que nos ha, a los dos le damos 5 estrellas, eso está claro. Sí, sí. Y que le den al like, que se suscriban, que nos cuenten lo que quieran por aquí abajo y que nos vemos en la próxima y que ya saben que tienen el botón de unirse al canal si quieren y la revista en el kiosco. Así que nos vemos en la próxima y a disfrutar de Dune en el cine que queremos la parte 2. Adiós. Adiós. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco.